¿Estás a punto de aplicar para la Ley 245-I? Es importante que tengas en cuenta algunos aspectos, pero antes que nada, ¿sabes realmente en qué consiste esta ley? Este es un programa de visas que te permite ajustar tu estatus sin necesidad de salir del país. Está pensada para los inmigrantes que viven dentro de los Estados Unidos y toma en consideración algunos aspectos para que tú o tu familiar puedan llegar a la residencia. Acompáñanos en este video para descubrir si calificas y puedas poner en práctica los tips que te revelaré a continuación. Presta mucha atención. 1. Ten presente la fecha de prioridad. Debes ser el beneficiario de una petición, ya sea por parte de un familiar o empleador, y esta debió llevarse a cabo antes o hasta la fecha del 30 de abril del 2001. Si tu petición fue realizada después de la fecha señalada, no podrías aplicar por el momento al no cumplir con la fecha de prioridad correcta. 2. Ten toda tu documentación y pruebas necesarias. Es importante demostrar presencia física desde antes de haber sometido la petición en 2001, más precisamente desde el 21 de diciembre del 2000 o mejor si es desde antes. También deberías presentar fotografías, recibos, visitas al médico o cualquier documento que te ayude a probar tu presencia en el país desde el 21 de diciembre del 2000. Pero no te preocupes, si no tienes pruebas de esa fecha en específico, puedes presentar documentación de fechas anteriores. Lo importante es que no sea después del tiempo exigido. 3. Cuídate de las faltas y delitos. Pues esta ley no perdona delitos o faltas graves y tampoco representa un perdón frente a la inadmisibilidad, a diferencia de otros tipos de procesos. Por lo tanto, es importante que evalúes si eres admisible ante los Estados Unidos. De no ser así, el programa de ley 245i no podría ser una opción para que llegues a tu ajuste de estatus. 4. Recuerda tus familiares inmediatos. Algo positivo que representa esta ley es que no solo tú calificas para el ajuste de estatus, sino también tus familiares inmediatos pueden entrar en tu proceso. Pero aplica si al momento en que realizaron la petición por ti en el 2001 tenías hijos menores de edad. Ellos también califican en tu aplicación de la 245i, aunque en ese momento la petición no haya sido para ellos. 5. Busca la asesoría correcta. El proceso por medio de la ley 245i puede ser complejo, en especial por los requisitos y las fechas específicas. Por eso, la mejor opción siempre será buscar ayuda profesional y así poder agilizar el proceso sin temor a tener que empezar de nuevo debido a los formularios mal diligenciados o falta de comunicación. Ten presente que puede llevar un tiempo en completarse, por lo que el mejor camino es evitar situaciones que te hagan volver al inicio. ¿Consideras que esta información te fue útil? Si es así, compártela con tus familiares y amigos. Y recuerda, si necesitas una mano con este u otro tipo de petición, puedes contactarnos. Somos abogados de inmigración dispuestos a hacer todo lo posible para ayudarte en tu proceso migratorio. Nos despedimos y esperamos que este video de 5 tips para aplicar a la ley 245i te sea de mucha ayuda. No olvides darle like y dejar tu comentario sobre las recomendaciones que te gustaría tener de otros temas migratorios. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir Entendiendo lo Fácil.